Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura de Taller de Diseño Urbano. Les saluda la arquitecta Katherine Toralba y el día de hoy te voy a presentar en qué consiste nuestra asignatura. Resultado de aprendizaje de la asignatura Taller de Diseño Urbano. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la teoría urbana en sus proyectos y explicar la influencia del diseño y el desarrollo de ciudades del pasado y del presente en las edificaciones contemporáneas de nuestro entorno. Los temas que vamos a desarrollar dentro de la asignatura de Taller de Diseño Urbano están organizados en cuatro unidades temáticas. En la unidad 1 estudiaremos el territorio, ciudad y ecología urbana, seguida del paisaje urbano y su morfología, espacio urbano, proyecto urbano y proyecto de ciudad. En la semana número 2 abordaremos la lectura de la ciudad desde la perspectiva del proyecto urbano, objetivos de intervención, estrategias proyectuales y espacios de oportunidad. En la unidad número 3 veremos el análisis de la movilidad urbana, la materialidad urbana, equipamiento, el análisis semiológico del espacio urbano. Y por último, en la unidad número 4 abordaremos una propuesta de ordenamiento estructural, pormenorizado un diseño del espacio urbano y paisaje urbano, y por último la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático. El sistema de evaluación de la asignatura de Taller de Diseño está distribuido de la siguiente manera. En primer lugar, todos los estudiantes deben rendir la evaluación de entrada, que es un prerequisito, pero cuya nota no tiene un peso sobre el promedio final. Luego viene el consolidado número 1, dividido entre la unidad 1 y 2. Presentarán un trabajo de investigación grupal, el desarrollo de ejercicios grupales y actividades de trabajo autónoma en línea, con un peso de 20%. En la evaluación parcial que se desarrolle en la semana número 8, esta nota tiene un peso de 20%. Luego desarrollaremos el consolidado número 2, dividido en la unidad 3 y 4, que desarrollarán un trabajo de investigación grupal, el análisis de su intervención, el desarrollo del espacio urbano, con un peso de 20%. Finalmente, desarrollarán en la semana número 16, la evaluación final, que consiste en la entrega final de su intervención. Finalmente, les dejo con una pregunta motivadora. ¿Qué modelo de ciudad queremos y por qué? Gracias por ver el video.